Los resultados de esto fueron una ciudad en ruinas. Totalmente destruida. Los cartuchos de dinamita explotaron uno tras otro, sacudiendo la isla Abu. Uchida, Ipe y Keiko corrieron y allí vieron a Erabus. Estaban disparando dos armas al monstruo. Sin embargo, las balas disparadas por las armas no tuvieron resultados. Sin embargo, Erabus reaccionó a esto volviéndose más violenta. Y las tropas estadounidenses entraron. Usando lanzallamas y armas de fuego, atacaron seriamente a la criatura. Erabus respondió volviéndose loco de rabia. Los soldados fueron derribados por rocas gigantes arrojadas por la bestia. Entonces se decidió que se utilizaría el gas venenoso almacenado en la isla y que se pondría en práctica una estrategia para lanzar gas venenoso desde el cielo. Habiendo inhalado el gas disparado desde el escuadrón de gas venenoso, Erabus no vaciló en absoluto. Más bien, comenzó a utilizar el gas venenoso que había inhalado como arma para atacar a los humanos. Al mismo tiempo, se estaba llevando a cabo una reunión estratégica en Tokio. Y pensaron en organizar un enfrentamiento con el monstruo de la isla Abu y Red Moon. Si todo iba bien, quizás los dos se destruirían mutuamente. El problema era el lugar donde se produciría la batalla. Así que se decidió que todo esto tendría lugar en la isla Abu, donde actualmente se encuentra Erabus. Ahora bien, la siguiente pregunta tendría que ser cómo llevar a Red Moon a la isla Abu? Solo necesitaban hacer estallar las llamas de propulsión a chorro. Después de todo, ¿no había venido Red Moon a la tierra siguiendo una nave espacial? Los F-6, volaron arrojando sus llamas de propulsión a chorro. Tal como se predijo, Red Moon consiguió su formación. La estrategia avanzaba a la perfección. Pero entonces. Las llamas de propulsión de uno de los F-6 parecieron fallar. Pasaba un desafortunado petrolero de 25 mil toneladas. El F-6 se estrelló directamente contra la proa del barco. Y el enorme petrolero se hundió en medio de una gigantesca explosión. Una parte de los mares del sur se había convertido en un océano de llamas. Godzilla estaba durmiendo ahí pero despertó repentinamente cuando la superficie del océano se convirtió literalmente en un mar de llamas. Cuando Godzilla dejó escapar un rugido, mirando hacia el cielo, el monstruo comenzó a seguir a Luna Roja, persiguiendo al escuadrón de F-6. Sin embargo, pronto Godzilla, volvió a desaparecer bajo las olas, volviendo a su pacífico sueño. Red Moon comenzó una vez más su persecución del escuadrón F-6, dirigiéndose hacia la isla Abu. Luna Roja, habiendo visto a Erabus, calmó sus alas y descendió al suelo. Las dos grandes criaturas se lanzaron rugidos. Pasaron 10 minutos, luego 30 y finalmente una hora entera. Justo cuando pensaban que la batalla titánica ocurrió algo extraño. Los dos monstruos gigantes de repente inclinaron la cabeza y, frotándose los hombros. Esta es una escena de amor. Red Moon se había enamorado a primera vista de la hermosa monstruo Erabus. Las bestias no tenían ningún deseo de pelear entre sí. Las dos criaturas luego huyeron de la vista humana, desapareciendo profundamente en la jungla. El ejército no tuvo más remedio que abandonar la isla Abu. Esos meses de verano habían llegado a la isla Abu. Durante una de las expediciones en la jungla, se encontró un joven monstruo del tamaño de un humano. Los dos gigantescos monstruos habían regresado a la isla con su hijo. El joven monstruo, escrito como Alfon, tenía alas sin desarrollar heredadas de su padre, y su rostro era como el de su madre. Los rumores de que los monstruos habían regresado llegaron a oídos de los aldeanos y finalmente se dirigieron a los que hicieron la bebida de Erabus. Un día ocurrió algo terrible. Los hombres habían matado al joven monstruo Alfon. Erabus se aferró al cuerpo de su hijo. Y agarró los hombres y los apretó hasta la muerte. Debido a que Alfon había sido asesinado por humanos, Red Moon y Erabus, se volvieron violentos. Pero de pronto apareció Godzilla. Al ver el fuego, Godzilla se dirigió. Los tres monstruos gigantes chocaron. Mientras Godzilla luchaba contra Erabus, Red Moon flotaba sobre el rey de los monstruos, lanzando ataques sobre él desde lo alto. Virando al cielo, Godzilla dejó escapar su aliento atómico y Red Moon respondió con su misterioso rayo de luz. Godzilla, finalmente fue empujado por los dos monstruos al mar. Pero Godzilla, el rey de las bestias, no, el tipo de monstruos, no era el tipo de debilucho a ser derrotado por un ataque de tan miserable. De repente, Aisland se había convertido en territorio de Godzilla. Godzilla arrojó a Erabus a un mar de llamas, rematándola con su aliento atómico. Finalmente, Red Moon con sus alas medio quemadas, perdió su habilidad de lucha. El pequeño y peligroso, gritó, diciendo Godzilla, ya es suficiente, deja que Red Moon regrese a la luna lejana. Quizás esas palabras lo habían conmovido, porque Godzilla dejó de atacar. Cuando Godzilla retrocedió, Red Moon usó sus alas debilitadas para volar hacia arriba. Red Moon, que había perseguido a la humanidad hasta la tierra después de que devastaron su luna natal, había encontrado un amor maravilloso en esa tierra e incluso había criado a un niño con la herencia mixta de la luna y la tierra en ese planeta. Sin embargo, sus sueños se habían convertido nuevamente en polvo por la humanidad y, herido y exhausto, huyó a su distante hogar en la superficie lunar. Esta película finalmente evolucionó a Daigoro vs Goliath. Y bueno hasta la próxima.